Estas escuchando a DJ Porta Para olvidar tu querer y chiquita Para dejarte de amar el negrita Voy a tomar tu veneno para olvidar Quiero que al morir en tus ojos No llores por este amor el que nunca Supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero Si sabes cuanto te amo Porque razón, porque me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidar ¡Armonía 10! Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la divina Agua de mis ojos, la divina Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Serpecita Yo la quiero olvidar Serpecita ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Solo una noche Te doy solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Pecho cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Oye mi amor Te busco De cantina en cantina Dime dónde estás Y no te puedo encontrar mi amor ¡Gracias! 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 Pero no me ocultes nada Dime si ella te ama andando Si te quiere tanto como yo lo hacía Dime si te ves andando Si te abra tanto como yo lo hacía Y no sé mi amor No sé por qué todo esto Tuvo que terminar tan mal entre tú y yo No sé cómo pudo terminar Este amor que fue tan nuestro No sé, yo quisiera comprender Qué pasó de aquel cariño Después de tantas promesas Después de tanta pasión Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos Estás escuchando a DJ Porta Somos la única Tú, Miguel No has herido el corazón De una manera tan cruel Yo nunca pude imaginar Te burlarías mi querer No traicionaste mi amor Tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño a mi vida Si yo a ti nunca te hice mal Jugaste con un sentimiento Y es lo que más me duele Por culpa de tu traición Hoy mi alma se muere No tuviste compasión Para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy tú eres mi flor pesadilla Maldigo la hora y el día Sé que te conocí Pero culpable es mi corazón Por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar Por todo el mal que me hiciste Y el destino se encargará Que te castigue Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Se castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Se castigue Somos paquete Te siento triste Pues nunca llegó Nunca recibí tu llamada Tu esperanza Este último momento Así que mi corazón Apartaba Ayer me llenaste de ilusión Te hablé Te hablé En mi soledad Te hablaste del amor Fuera el corazón Fuera el corazón Fuera el corazón Y une al amor Para no sentir Esta soledad No quiero llorar No quiero sufrir Urgente necesito Que me quiera a mí Necesito amor Quiero ser feliz No quiero estar solo Ni triste Me quiera un puto feliz Papi no, papi no Me quiera un puto feliz No hay licor Que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer Que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando Estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera Y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy Destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Siempre primero Con los primeros Luchito Chávez Luchito Chávez Luchito Chávez Todo empezó Todo empezó con un beso Todo empezó Se angeló Ahora baby Te amo Y estás impregnada En mi corazón Y si me dejas un día Me desespero Y si te alejas Por siempre me muero Estoy sometido a un amor Que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor Que solo la muerte me puede alejar Porque eres mi droga Mi vicio mortal Una dosis Quiero de tu cuerpo Y calmar la adicción Que hay en mi corazón Porque eres mi droga Mi vicio mortal Una dosis Quiero de tu cuerpo Y saciar Este vicio Te siento por ti Y pensar que todo empezó Como un vacilón Que ahora te necesito Cada día más Te amo Te amo Y siempre para ti Somos la única Tropical No sé Por qué acabaste Por qué acabaste con esta ilusión Si ahora me estás suplicando perdón Como si a mí no me hiciera el doctor Acuérdate Que te grité No me dejes por Dios Que te propuse negar nuestro amor Por si algún día Esa pena te dio También recuerda Cuántas veces Me olvidé de mis principios Y quise ser tu novio Que tenías otro cariño Perdón por si te saco En cara de un fuerte castigo Sé que estarás pensando Lo que yo estuvo como un niño No podré olvidarte No podré olvidarte Ni no un siglo Aunque recordarte Me traiga martirio Sin pensar Desglosaste mi alma Y te llevaste Mis esperanzas Y pediste Que te olvidara No me diste Gran importancia ¿A qué vienes? No entiendo nada Si ya tengo alguien Que me ama Me confundes Con tus palabras Ya te cuento El daño Que causas Con mi corazón Sin pensar Desglosaste mi alma Y te llevaste Mis esperanzas Armonía Armonía Diez Armonía Armonía Viste sin decirme adiós Como se aleja el viento Dejando aquí en mi corazón profundo sentimiento Así me pagas tú mi amor con tanto sufrimiento Te di mi flor, mi juventud y aún por ti me muero Que no daría por besar tu piel, que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu piel, que no daría Que no daría por besar tu piel, que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu miel, que no daría Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí Y siempre para ti, somos la única, tropical No sé por qué Y nuevamente, internacional Mayanet, Mayanet Hoy muy triste, tengo ganas de llorar Al recordarte, te busco y tú no estás Cuando te fuiste, hasta me quise matar Me ignoraste, lo que me dolió más No sé lo que pasó, una aventura no lo sé Te burlaste de mi amor, que arrancaste la vida Soy un tonto de su vida, a veces lloran por amor Como un niño sin madre, cuando no tiene un juguete Tú ya no estás, ¿dónde estarás? Tú ya fuiste, tú solo fui Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura de ayer Una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti Con sentimiento para ti Caribeños De Guadalupe Lo que pensaba aquí en el amor Todo era lindo, color de rosa Pero la chica, la más hermosa La ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Con mis cervezas quiero brindar Para olvidar a mi amor De tu falsedad Mil cervezas quiero brindar a mi amor Para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esta vida Se terminará Se terminará Que esconde tu corazón Somos internacional Mayanet 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 Su αλλά Por así poderte olvidar Te alegre Caballero Atlántidd Por eso ahora quiero te Para remediar Tú me fallaste Tú me mentiste Y yo por ti Todo mi amor te di Porque tu traición Deslizó mi corazón Hoy que es tarde Para recapacitar Y de mí te burlaste Y hoy quieres volver a mí Fuiste un fraude Y ya no vales para mí Mataste la ilusión Que sirvió mi corazón Aún recuerdo aquella noche Que solíamos pasar Entre cerveza y cigarro Hasta el amanecer Recuerdo los momentos En la intimidad Cuando recorría tu cuerpo Del principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Tendría que llorar Por ti Y pero no ve Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Y pero no ve Me estoy riendo de ti Estás escuchando a DJ Porta Gracias por ver el video